Se vende, vendo este negocio, se vende, vendo este negocio, el mago del pan de bono, intermedio Villa Santana, diagonal a la capilla del intermedio Villa Santana, manzana 2 casa 19, Villa Santana celular 310-832-0679 o búsquenos en Facebook, el mago del pan de bono, panadería, pastelería, vendo este negocio, bien acreditado, con propiedad o sin propiedad, vendo este negocio, se vende este negocio. Se vende, vendo este negocio, se vende, vendo este negocio. El mago del pan de bono, intermedio Villa Santana, diagonal a la capilla del intermedio Villa Santana, manzana 2 casa 19, Villa Santana celular 310-832-0679 o búsquenos en Facebook, el mago del pan de bono, panadería, pastelería, vendo este negocio, bien acreditado, con propiedad o sin propiedad, vendo este negocio, se vende este negocio. Se vende, vendo este negocio, se vende, vendo este negocio, se vende, vendo este negocio. Intermedio Villa Santana, diagonal a la capilla del intermedio Villa Santana, manzana 2 casa 19, Villa Santana celular 310-832-0679 o búsquenos en Facebook, el mago del pan de bono, panadería, pastelería, vendo este negocio, bien acreditado, con propiedad o sin propiedad, vendo este negocio, se vende este negocio. 15 minutos, ¿qué os vende este negocio? 000 20 20 20 30 20 21 21 20 42 21 Devil Gracias.